Así que el día de hoy les voy a enseñar chicos como saltar escaleras. La cosa principal acerca de holis bajando escaleras es de que hay unas cuantas cosas que debes saber muy bien. La primera cosa es ir con velocidad. Antes de que estés listo para saltar escaleras, tienes que sentirte muy cómodo no solamente andando en tu patineta, sino que también saber hacer holis con mucha rapidez. Con eso ya dicho, la manera para progresar gradualmente en saltar escaleras es hacerlo exactamente de esa manera, gradualmente. Inicia con un escalón, luego ve a dos escalones, luego tres y luego vete a cuatro escalones. Tiendo a repetir esto mucho, háganlo gradualmente. Quiero asegurarme que sepan completamente a lo que me refiero. Así que básicamente gradualmente significa un aumento gradual. Y cuando hablo de esto en términos de patinaje, me refiero a un incremento de escala lentamente. Por eso es que no me gusta cuando la gente aprende lolly y luego se van directo al kickflip. Lo mismo aplica con las escaleras. Para las escaleras, primero es un escalón, luego dos escalones, luego tres escalones y luego cuatro escalones. Este es un incremento gradual. Ya una vez domines cuatro escalones, básicamente puedes ir a cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, veinte, cincuenta, ochenta, cien y tantas como quieras. Pero de verdad quiero asegurarme de que incrementen gradualmente. No digan, bueno, ya hice un olly de una de dos escalones, ahora voy a ir a la de veinticinco escalones. No hagas eso, ya que probablemente te quebrarás a ambas piernas. Y nadie quiere quebrarse a ambas piernas. Lo que tienes que saber acerca de hacer olly bajando escaleras es que necesitas mucha rapidez. Asegúrate de incrementar gradualmente y luego asegúrate de tener buena sincronización con tus olly y que sea muy buena. Tienes que hacer el olly lo suficientemente enfrente del escalón para que tu truck trasero no golpee. Eso es muy importante. Genial, ahora cuando ruedas hacia el obstáculo, asegúrate que tus ojos estén mirando el borde del escalón. Así que si este fuera el escalón, o sea el más alto, vas a querer mantener tus ojos justo en el borde. Y la razón principal es porque necesitas tu sincronización perfecta ya que quieres tener la patineta suspendida completamente en el aire, antes de que cruces esa línea donde la grada se termina. Así que pon tus pies en la posición regular de un olly y haz todos los pasos de un olly. El mismo colectazo, el mismo deslice de tu pie delantero y el nivelamiento de la patineta en el aire. Lo cual significa que deslizarás tu pie delantero hacia adelante y traerás tu pie trasero hacia arriba. Eso es muy, muy, muy importante. Una otra cosa adicional para saltar escaleras es de que hay un mayor impacto de lo que hay al hacer un olly en lo plano. Así que tienes que asegurarte de que tienes que extender tus piernas y una vez aterrizas, doblar tus rodillas lo suficiente para absorber el impacto. Eso es sumamente importante. Así que nuevamente ve con suficiente rapidez, asegúrate de mantener tus ojos en el borde, coletea y luego asegúrate de extender tus piernas. Probablemente el factor más grande por el cual la gente se cae saltando escaleras es simplemente la falta de valor. La gente dice constantemente, solamente tienes que ir por ello, solo salta, encomiéndate, tírate y hazlo. Ahora, la causa principal que hace el encomendarse mucho más fácil es nuevamente empezar primero con un escalón, luego dos y luego tres. Una vez llegas a las escaleras más grandes van a ser un poco más intimidante, pero honestamente entre más patines escaleras se vuelven aún más fácil. Y el encomendarse a hacer escaleras se hace aún más fácil por cada intento. Usualmente es mucho más fácil absorber caídas sin escalones y la razón es porque no tienes que saltar los escalones. Con una caída simplemente puedes rodar de ella y si tienes alguna caída en la cual tengas incrementos graduales de tamaño, puedes practicar donde está más pequeño y luego más grande y más grande y luego cuando hagas escalones es literalmente la misma cosa. Exactamente, solo que vas a tener que incrementar tu rapidez, incrementar tu ollie y también incrementar tu valor. Así que esos son los mayores factores para patinar escaleras. Una vez hagas ollie bajando escaleras, luego puedes empezar a aprender otros trucos y luego avanzas de ahí para adelante. Muchas gracias por ver este video, espero que ustedes dominen este truco. Definitivamente suscríbanse y asegúrese de darle clic al botón de like ahí abajo. Definitivamente chequen Skate Simplificado, completamente cubre el cómo hacer ollie bajando escaleras en el volumen número 4 y si están aprendiendo trucos básicos, chequen el volumen número 1. Cualquiera de esos videos del 1 al 4 son asombrosos, así que cliquen en este link y obtén tu video hoy. Muchas gracias por su ayuda y apoyo chicos, cliquen en el link para obtener tus videos y los veré hasta la próxima. ¡Gracias!